No solo con su belleza, sino con su forma de juego, para entregarse, y para mí vamos a hacer que es una espancelada. Mesías, amigas, y bueno, más que nada, la verdad como quieras. Se entregaron a las tareas a las siguientes curadoras, Alicia Blas. Angela Thompson, Nicole Davis, Kimberly Blas, Jordan Larson, Nancy Vitor, Isca, Amor, Nicole Bousel, Oluca Apietadewa, Gary Spicer, Megan Koch, y todas ellas, de la delegación de Estados Unidos, de la décima Copa Panamericana de World of War, un campeonato, un campeonato, un equipo, un equipo que hizo juegos espectaculares, uno de ellos, los calcitos, él nos llevó a jugar. Así es, bueno, emocionantísimos todos y vivimos, sin duda, es grande para nosotros, para la gente de Estados Unidos, reciben estos atletas. Pero también hoy les pido un aplauso con el equipo técnico y entrenador de Estados Unidos, desde cuantos le venían al fondo. ¡Felicidades! 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 Llegó la hora de hacer la profesión para el segundo lugar. Para ello, quisiera invitarme el profesor Alfredo Krasnika Mírez, I Vicepresidente de la Federación Mexicana de Volleyball, a que nos haga el favor de entregar las medallas en compañía del Ingeniero Héctor Alberto Muriela Gizava, Presidente Municipal de Ciudad Juárez. Igual forma, invito a Luis Alfonso Rivera Campos, director del Instituto Suavuense de Cultura y Hipócrata. Señoras y señores, segundo lugar de la décima Copa Panamericana de Volleyball Pequenino, su actualidad hoy día, República Dominicana. La de las jugadoras más fuertes, más alcanzadas y más queridas. Por allá hay una prueba de Cuba, ¿dónde están? ¿Dónde están la prueba de Cuba? ¡Aplausos! de la República Dominicana, Angelis Vargas-Valdez, Uruguay-Valegra-Judo, Lisbeth Elisa y Mejía, Brenda Castillo, Limerica Travoleris-Marteplica, Silvia de los Milagros-Núñez, Carla Mechenique, Silvi Rondo, Cristina Ligerabez, Chiba Monrú, Debenia Deacus, y su capitana, Milagros, Gabriel. ¿Cómo te vas a empezar? Gracias, ola reforma, y su capitana, atheca, de la República Dominicana, dice Francas don Gómez, ¡Aplausos! ¡Está tomando todo el video! ¡Está tomando todo el video! Les pedimos a todas las rodadas, que se arriba en el corazón, a toda esta gente, que la República Dominicana lleve un saludo, y deseos cuales, a través de este aplauso, para que se aplique la República Dominicana. ¡Aplausos! Muy bien, miren, es momento del himno, o el momento cumbre, donde más que un equipo se viste de gloria, se viste el país entero, y en esta ocasión, como primerísimo lugar, ¡La Delegación de Brasil! ¡¡Aplausos! ¡Aplausos! 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 Como el corporal de la Ferreira de la米alia, precisamente tanto con el ingeniero Héctor, Y recibe, una de las siguientes jugadoras, que se escuche hasta recibe el aplauso. Recibe, que estima el ciudadano Cuscieli, Daniel Lins. Paula Pequeño, Raisa Menezes, Zuli Oliveira, Juliana Descosa Morquera, Natalia Pereira, Xena Castro, Fabiana De Oliveira, Fernanda Rodríguez, Josefa Fabiola Descosa, y su capitana, Fabiana Cabotillo. ¡Aplausos! 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 Todos sí, les escucho fuerte el aplauso, porque Brasil ha ganado esta décima campaña Panamericana. ¡Debole de hoy! ¡Brasil! ¡Aplausos! ¡Llegamos Brasil! ¡El premio por Adrián Cris!